¡Gracias! 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 en el partido de la liberación dominicana y todas las fuerzas que pueden convencer se toman la fuerza muy en serio y sobre todo de la mano de Dios un abrazo a todos ustedes de los agentes multiplicadores del movimiento es dar entusiasmo trabajo y estrategia para profesionales o estudiantes de lo que yo voy a decir a continuación Rubén Reynoso, estudiante de administración de empresas Francis Martínez estudiante de administración de empresas Angomás estudiante de minería industrial licenciado Luis Martínez Eugenia Soto Michelle Aya estudiante de arquitectura licenciado José Jiménez licenciado Roberto Germán Madera nuevas oportunidades para cada uno de nosotros mayor seguridad social mayor inversión en la educación simplemente jóvenes como tú y como yo debemos de tomar conciencia hoy y en el próximo 20 de mayo hacer un voto de conciencia un voto por la seguridad de nuestra nación hoy no solo nos comprometemos con este movimiento sino con nuestra nación que demanda que jóvenes se levanten apoyando a nuestro candidato presidencial para hacer lo que nunca se ha hecho en este país verdaderamente que hoy nos hemos inscrito en la carrera y yo les pido que se pongan de pie ponganse de pie y saquen la llave de su carro del bolsillo sáquenla y presten y calienten los motores porque en este próximo 20 de mayo nos montamos con el hilo gracias y bien señores después lo hizo sembrando una página en la historia de la gestión pública en San Cristóbal lo referimos al síndico histórico José bienvenido acá jóvenes del municipio de San Cristóbal a conquistar el voto de la juventud y que el próximo 20 de mayo el candidato presidencial del partido de la liberación americana el compañero Danilo Medina y la primera dama de la juventud ¿juran ustedes? ¡Viva! Si así lo hacen que Dios y el pueblo de San Cristóbal lo ven pero que si no lo hacen que Dios y el pueblo de San Cristóbal se lo tomen en cuenta quedan ornamentados como el equipo del movimiento montado por bandidos en el municipio de San Cristóbal muchas gracias y felicidades ¡Gracias! 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 a través del deporte. Nosotros no tenemos duda de que el próximo 20 de mayo el partido de la liberación dominicana golpeará a ganar las elecciones. Sin embargo, nuestro candidato, compañero de la liberación ha venido solicitando encarecidamente el respaldo de la juventud dominicana. Y en este escenario hoy, la juventud se sacrificó ante todo el presente para decirle al amigo que el próximo 20 de mayo en San Cristóbal volveré con la ley la quinta de la juventud. Así que, jóvenes, del movimiento contra los amigos este compromiso que han hecho ustedes a tarde de hoy lo comprometen a trabajar sin descanso para lograr que no se quede un solo joven en el San Cristóbal de los que están y de los grandes gobernar en tres periodos casi con segunda meta para ganar en este proceso electoral será ganar con el 61% para darle la pena de la fundición que se gerencia en el resto de los partidos de la ciudad que se gerencia para ganar con el 61% para darle la pena de la juventud que se gerencia